Buenas tardes, estamos en una jornada muy especial, las jornadas que es realmente un carácter diferencial de nuestra facultad entre otros, que tiene que ver con una jornada intercátedra entre las cátedras de marketing y dirección general, una experiencia que tiene que ver con todo un proceso de lanzar un nuevo producto por parte de los alumnos de la cátedra de marketing y por un ejercicio de decisión en tiempo real de los futuros directivos que hoy están cursando dirección general. Vamos a ver entonces, en forma muy breve, estamos en el primer cuatrimestre 2022, en el mes de junio, así que vamos a ver qué es la experiencia que les ha dejado para lo cual obviamente no podemos tener el testimonio en forma individual de todos los participantes, pero sí hemos elegido que cada brand team de marketing tenga un representante y lo mismo cada team directivo de dirección. Así que vamos a comenzar con la cátedra de marketing. Bueno, yo soy Nuria representando al brand team BPP. Para nosotros definimos esta experiencia del lanzamiento del producto como evolución, desde el día uno que arrancamos a cursar y todos los procesos que fuimos pasando hasta llegar al día de hoy con el lanzamiento del producto, gente de dirección que nos hacen vivir esta experiencia como profesional y lograr este aprendizaje 360 que nos suma valor y conocimiento para la vida profesional. Gracias Nuria. Hola, soy Rocío, representación del grupo Dream Team MKT. Nosotros queríamos decir que fue una experiencia muy desafiante en donde pudimos aplicar todos los conocimientos vistos hasta ahora y también lo gratificante que fue ver el resultado y todo el esfuerzo del equipo en el lanzamiento. Muchas gracias Rocío. Bueno, mi nombre es Lara del Dream Team MyFex. Quería destacar primero que nada que es una experiencia sublime, es muy difícil de poner en palabras todo lo que se vive en el día de hoy, junto con la cátedra de dirección general. Y bueno, quería primero que nada poner en la cima el trabajo en equipo, que tenemos un trabajo a presión pero que sin dudas es gratificante cuando al final del recorrido podemos ver que los objetivos se alinearon con los resultados y con la conclusión a la cual llegamos. Así que esta experiencia es sumamente profesional y enriquecedora para todos nosotros. Muchas gracias. Gracias Lara. Hola, yo voy a hablar en nombre del Brand Team Capital del Marketing. Bueno, comentar que fue una experiencia enriquecedora para todos, desafiante, muy dinámica y que fortaleció mucho al equipo y donde aprendimos mucho y conocimos mucho el proceso del marketing completo hasta el lanzamiento de todo. Gracias, Osvaldo. Bueno, mi nombre es Gastón, en representación del Team Directivo Sego Lomas y lo que quería comentar en base a la experiencia en principio es el estar del otro lado. Después de haber vivido con anterioridad el lanzamiento de productos y poder disfrutar, aunque en un grado de atención y profundidad para poder dar una buena devolución de lo que es el lanzamiento. y las preguntas son fuertes y a lo mejor vamos al hueso, pero no lo hacemos con una intencionalidad personal, sino que nosotros queremos aprender por medio de la experiencia y asumir el rol que tenemos como directores generales en una organización. Así que es una experiencia excelente. Gracias. Bueno, yo soy Paula, desde Sea Online les queremos decir que esta experiencia fue enriquecedora y muy especial. Es uno de esos eventos que nos hacen a nuestra mística de la universidad. Entonces sentimos como cierta nostalgia cuando estamos de este lado, cuando vemos a los equipos haciendo los lanzamientos y somos felices de ser parte de esta experiencia otra vez. Muchas gracias. Hola, mi nombre es Ariel, de parte del equipo de IKEA ISEO. Bueno, antes que todo, nosotros vivimos todo lo que es un lanzamiento de producto. Hoy nos toca estar a la vereda enfrente, ocupando el rol de director. Y bueno, creo que es una experiencia que contribuye en gran medida a nuestra formación como directores. Muchísimas gracias. Realmente les agradezco a todos. Felicito especialmente a los alumnos de marketing, pero también a sus tutores, a sus coaches y también, obviamente, a los alumnos del seminario de dirección general, a los profes de dirección general. Sé que fue una jornada tremendamente demandante. Hace más de seis horas que estamos juntos, pero realmente vale la pena. Lo hacemos por todos porque queremos mucho esta facultad, esta universidad y esto es parte del prestigio que nos merecemos y hacemos méritos para tener el prestigio que ya Lomas hoy tiene. Y también lo hacemos por ustedes, que es una forma de hacerlo, por las personas y también por nuestra querida patria, que esperamos tener los directivos que nos merecemos. Y en ustedes tenemos mucho futuro. Muchas gracias a todos. Gracias.